Música 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 Y yo me duero de este corazón, me quiero dar que cuando te manchaste y yo te lo hiciste en el amor de mis besos, con mis besos y mis sueños. Mi corazón está ardiendo y cada vez más lejos, me estoy sintiendo en mis adentro, como el pueblo decía favor.